La verdadera radio de servicio a la comunidad permanece vigente en nuestra memoria, gracias a una marca que de inmediato relacionamos con la educación a distancia. Don Andrés Ospina nos trae una bella historia. Cuéntanos de qué se trata. Tiempo atrás, cuando no había streaming, cuando no había esas posibilidades de comunicación que tenemos hoy, muchos tuvieron la iniciativa de trabajar en emisoras que llegaran a la comunidad y que sirvieran como un vehículo de la educación, particularmente que llegaran a regiones rurales. Una de las experiencias más exitosas y celebradas en sus tiempos fue Radio Zutatensa, una emisora que surgió en un municipio de la Bogotá región del altiplano cundiboyacense, Zutatensa Boyacá. Luego llega a Bogotá, aquí pone su sede central y de Zutatensa se desprenden varias emisoras satélites en todo el territorio nacional que tenían como propósito educar sobre todo al campesinado colombiano que en aquel momento y todavía incluso se encontraba en circunstancias muy difíciles en términos de acceso a la educación. Esa necesidad la suplió una emisora Radio Zutatensa, que fue una iniciativa católica. Estamos en un país laico, pero fue una iniciativa católica que hay que celebrar. Y estuvimos hablando con uno de los expertos en este tema. Él es Juan Pablo Angarita, quien además fue curador de una exposición que organizó hace un tiempo el Banco de la República, quien tiene esos archivos de Radio Zutatensa en sus manos. Ellos tienen ese acervo cultural en sus depósitos, lo han sacado, lo están exponiendo por todo el país, ha itinerado. Y Juan Pablo nos va a contar cuál fue la historia de esta Radio Zutatensa. Esta es Zutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kilohertz, onda media. Zutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Zutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Radio Zutatensa fue una empresa educativa orientada a impulsar el desarrollo de los campesinos del país que funcionó entre 1947 y 1994. Su gestora fue Acción Cultural Popular, ACPO, una entidad de origen católico cuyo interés era disminuir las abismales distancias entre la calidad de vida rural y la urbana a través de la educación en nociones básicas y a distancia. Su sistema de acción combinó tecnologías de comunicación con un modelo de educación fundamental integral, EFI, era denominado así, mediante el cual promovió campañas para generar cambios sociales en el campo colombiano. ACPO estableció una gran red de medios educativos en más de 900 municipios del territorio nacional. El sistema nació como una pequeña estación radial en el municipio de Zutatensa, Boyacá, en 1947. En esta pequeña población a la que había sido enviado como vicario el joven sacerdote José Joaquín Salcedo, más de 6.000 campesinos pudieron tener acceso a una emisora educativa que después de un crecimiento sostenido durante toda la década de 1950, pudo llegar a ser escuchada en casi todo el territorio nacional. ACPO recibió reportes de sintonía desde Cuba, Alemania, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros lugares del mundo. Esto da cuenta del impacto que tuvo el sistema educativo. El sistema estaba compuesto por la emisora Radio Zutatensa, el semanario El Campesino, la colección de libros de la Biblioteca del Campesino, una serie de cartillas dedicadas a temas de alfabetización, número, espiritualidad, tierra, familia. Todo un sistema que alrededor de la educación había conformado también formas de articulación de la vida comunitaria. El sistema recibió innumerables reconocimientos durante sus casi 50 años de existencia por parte de entidades nacionales e internacionales. En los años 50, por ejemplo, la UNESCO recomendó al programa como una manera de luchar contra el analfabetismo en contextos rurales en América Latina, en África, en Asia. ACPO fue reconocido por su apoyo a la implementación de las leyes de reforma agraria, por su incentivo al cooperativismo en la producción agrícola y por el apoyo a la organización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y también fueron entendidas por parte del gobierno norteamericano y del Estado colombiano como una forma de hacer contrapeso a los movimientos guerrilleros de transformación social revolucionaria y violenta de la época. ACPO también recibió innumerables críticas en los años 50 por parte de grupos políticos que sospechaban de su vinculación con la Iglesia Católica. También se preguntaban sobre el origen de sus fondos, por su cercanía con el Ministerio de Educación, con los conservadores, con la dictadura, con los liberales. Digamos que venían ataques desde todos los flancos políticos. Finalmente de Radio Zutatensa se podría decir que otro de sus aportes principales fue esta idea de que la educación nos hace libres, que era una de las consignas para invitar a los campesinos a participar del movimiento radiofónico y a formarse de manera autónoma. En contrapeso con la debilidad del sistema educativo estatal colombiano en muchas regiones del territorio nacional, Radio Zutatensa logró establecer una red de medios con gran incidencia sobre la vida social. Por último, me gustaría resaltar que el archivo de ACPO y de Radio Zutatensa se encuentra preservado en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República desde 2008. Recibió un reconocimiento de la UNESCO en 2012 como considerándolo patrimonio inmaterial de la humanidad y fue activado a través de una exposición bibliográfica denominada Radio Zutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano hecha por la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Banco de la República y que actualmente se encuentra itinerando por los centros culturales del Banco de la República a lo largo de todo el país. Radio Zutatensa, Andrés, ¿a ti te tocó escucharla? Yo alcancé a hoy Radio Zutatensa, funcionó hasta 1989. Curiosamente, esa frecuencia fue comprada por Caracol en algún momento y estaba en los 810 de la M, era la cadena básica de Caracol de hoy. Está situada donde estaba esa frecuencia. Era una frecuencia excepcional, tenía un alcance muy grande, es un espacio de la M que tiene una cobertura muy grande en el país, llegaba a todas partes. Claro, y no se ha hecho ningún esfuerzo como para recuperar o algún remember, por decirlo de alguna manera, algún recuerdo así de una nueva radio, de un nuevo programa en el que emulara lo que se hizo con Zutatensa. Por ahora no, pero nos queda esta hermosa exposición que nos recuerda una de las grandes iniciativas pioneras de la radio comunitaria y del Transmedia. Fíjate que ahí había no solamente un organismo radial, digamos una emisora que transmitía convencionalmente, sino que contaban con cartillas, contaban con un periódico, El Campesino, una iniciativa definitivamente muy meritoria que no debemos olvidar. Claro, y más sobre todo lo que hablábamos antes al principio del programa, para llegar a las zonas rurales del país, que muchísimas veces es como que se tiene olvidado que es muy complicado para los niños, niñas que están en esas zonas el poder acceder a las escuelas. Entonces ese es un buen medio para que no se pierdan algunas clases, a veces también un poco por cómo es la climatología, cuesta el llegar al colegio y esa es una alternativa para que no pierdan ni un día de clase. Y Andrés, nos llegan comentarios. ¡Gracias!